Y la justicia española logra embargar 33 millones de euros en cuentas corrientes al Clan Cocoref. En esta se incluyen 48 viviendas. Veamos. La justicia española logra embargar 33 millones de euros en cuentas corrientes al Clan Cocoref. En esta se incluye 48 viviendas. El Juzgado de Instrucción Nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria está pendiente de la respuesta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a quienes reclamaron el embargo de dos inmuebles más que tienen los acusados en el estado de Nueva York valorados en 26 millones 880 mil 759 euros. Fruto de la cooperación jurídica internacional, determinaron que los Cocoref poseían un edificio en Manhattan con un valor de compra de 22 millones 358 mil 26 euros y un apartamento en la ciudad que adquirieron por 4 millones 522 mil 733 euros. Todo ello según el Ministerio Público Gran Canario, pagados por las ganancias ilícitas generadas producto del delito. En caso de que el fiscal norteamericano atienda la petición de su homólogo español, el monto del dinero y bienes embargados al Clan Cocoref superaría ampliamente los 70 millones de euros.